Es una tradición que uno trae desde niños, nuestros padres, nosotros veíamos como nuestros padres se esmeraban en estos tiempos en la preparación del nacimiento, esa espera del niño Dios, la fe que nos infundieron nuestros padres y ahora ya de adulto la vamos implementando a base de la palabra de Dios. Ahora vemos cuantos años ya de llevar esta tradición, en este caso en Superzona. Pues nosotros aquí en el sector de Cholomas ya son 11 años que tenemos de estar haciendo el nacimiento, pues cada año le vamos aumentando un poco más. Vemos que son quizás uno de los nacimientos más grandes de Cholomas hasta este momento, pues lleva cuánto tiempo para elaborar. Son 10 días que nos tardamos para irlo formando, poniendo las ideas, poniendo cada cosa en su lugar, cada signo. Entonces son 10 a 12 días que nos llevamos para la preparación. En todas estas ideas que se conjugan en este nacimiento, ¿cuál es el mensaje? Pues el mensaje, por ejemplo, para los niños, que a ellos les emociona cuando nosotros empezamos a preparar, a jalar el acerrín, a sembrar las plantas. Entonces ellos vienen y preguntan que ya van a comenzar el trabajo del nacimiento. Eso nos motiva mucho porque ellos nos hacemos a la idea que a ellos les gusta y es algo para que la tradición no se vaya perdiendo. Gracias.